Esta noche vamos a vacilar Una rocha y una cheta pa' rumbear En el bolsillo par de pesos pa' gastar Estamos chelocas, los rochos vacilan Ey, qué onda plaga, llegamos nosotros hoy en la noche Esta noche vamos a vacilar Una rocha y una cheta pa' rumbear En el bolsillo par de pesos pa' gastar Estamos chelocas, los rochos vacilan Arrancamos de macano y a pata Llegamos a la chacota y tu banda se aplaca No la corras de bueno si tu chica se rescata Que vos sos alto gato y nunca tumbate la lata El 3-8 es de chorro y es de gorra la distaca Así que compa, no la corras si tu parla eres flaca Las guachas que se pongan pilla Ya llegamos nosotros, los corrimos pa' la orilla Que quieren las carras que están mezcladas con pastillas Que no pinen los gatos que están todos en capilla Una cadena que brilla, mi hermano me hizo lastilla No se baja por una liebre, siete cazadores gatillas Están bailando a todas las chetas y todos los chetos de rodilla Están bailando a todas las chetas y todos los chetos de rodilla Están bailando a todas las chetas y todos los chetos de rodilla Una soga gitana, una nave y un buen cuero Y se valora todo porque venimos de cero Me la traje conmigo, ella quiere el castigo Le di un par de besos más abajo del ombligo Hoy se vino de nuevo pa' que le quite el abrigo El novio confundido, se va a subir un rebondis y me tiene de enemigo Viene conmigo porque conmigo se viene Salió de gira, dejó con la madre al nene Con el gimnasio ese culo lo mantiene Cuando lo sube lo baja, ella nunca se detiene Quiere que la cene, que siga, que nunca frene Trae lentería y quiere que se la trene No importa lo que digan porque a ella le vale bienes Espérame que corone y te caigo en el Mercedes Espérame que corone y te caigo en el Mercedes Corone y te caigo en el Mercedes Tú me pones pique a mi matraca, mi compita con la paca Así como el elegante, me bajaron a esta gata Reganado con la saca, miñeriqueta rebata Que decís que eso rechorro, nunca tumbaste la lata Caemos a la clandestina, empinchado todas las platas Vacilamos con los tragos y nos vamos con la gata Vos necesitaste un mento, nosotros ganamos pata Compá, esto no un invento, el chamuyo se rescata Una nena bandolera que en la cama se desata Ajá, el mueve el tío, pa' que, pa' que, pa' que sepa Popa, ese lo hago más, con el, con el, con el flag Andamos en el 202